Bueno, 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 vale, entonces nuestra aplicación de chat, ¿vale? Nuestra aplicación de chat empieza en esta primera página Que a ver si puedo acelerar, pero bueno, esta de aquí, login.php, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Dos campitos, ya le he puesto ahí cómo quiero que se llame, ¿vale? Usuario y password, ¿vale? Entonces, lo bueno de esto es que ya Aquí está escrito, esto sería vuestro cuaderno, estaría en vuestro cuaderno escrito ¿Cómo queréis que se llame, ¿vale? Así que me voy al Visual Code, le digo archivo nuevo Pongo archivo de texto, ¿vale? Y le digo que voy a hablar del PHP ¿Vale? Pongo el encabez, vamos, el código este HTML y me fijo ¿Vale? Dos campos, usuario y password, ¿vale? Se llama login.php Así que aquí pago el formulario Formulario for action ¿Vale? Tengo también cómo se llama el action, no me lo tengo que inventar ¿Vale? Le he llamado login.php No, perdón, verificar.php Este es al que le hago el post, ¿vale? Verificar.php ¿Vale? Y el método también lo he puesto claro ¿Por qué? Porque he dicho aquí que lo envío por post ¿Vale? Como tiene que ser Los usuarios con traseñas tienen que ir por post, ¿vale? Método Igual post Bien, y cierro mi formulario Vale, siguiente Aquí pone Usuario Dos puntos Y pongo un input De tipo texto De tipo texto, ¿vale? Que se llama Cuyo name es Usuario Vale, pongo un saltito de línea ¿Vale? Para que me quede todo pegado No password Aquí pongo un input De tipo texto Name Password Y por último Un botón ¿Vale? Aquí está el botón ¿Vale? Password era el name de este campo Que os lo he puesto aquí ¿Vale? Lo he puesto de tipo texto Pero, bueno, lo sé yo es que sea de tipo password ¿Vale? Así que vamos a poner el type Password Ya sabéis que Que un campo sea de tipo password No mete ninguna A ver No tiene O sea, la seguridad que digamos Que añade es microscópica Porque lo único que hace es que alguien que esté por encima de tu hombro Lo vea Pero Si lo mando por get Se queda en el historial Si hay un man in the middle Y la conexión no es cifrada También lo ve O sea, que lo único que haces es que cuando escribes Se ven asteriscos O sea, eso es toda la... ¿Vale? O sea, que no es que sea infalible Y por cierto Y por último quiero decir El botón Input Type Igual put on Perdón, submit ¿Vale? Vale, el value El value os recuerdo que Si lo pongo Si pongo enviar Cuando esta página la vean En Alemania Va a poner enviar Y no la palabra que sea en Alemania ¿Vale? Ok Entonces esto ya lo voy a grabar Archivo guardar como Me voy a ir a Csharp.htdocs Que es donde tengo configurado Mi document root ¿Vale? Csharp.htdocs Y voy a crear una carpeta Que se llame Chat Y entonces este fichero se llamaba Login.php ¿Vale? Vale Login.php Vale, guardar Venga, esta página Yo creo que ya estaría hecha ¿Vale? Siguiente página Verificar.php Vale, verificar.php Lo primero que dice es Cero Me están posteando Usuario y password Me están mandando algo por post Es decir, iset Iset post usuario Iset post password Vamos a ver Entonces me creo un archivo nuevo Archivo de texto Me digo que le voy a hablar en PHP Y hago así Os recuerdo que como Solo le voy a hablar en PHP No hace falta que cierre las etiquetas ¿Vale? Os lo hago más grande para Si alguien está intentando Seguirlo ¿Vale? Vale, lo grabo Digo archivo, guardar como Y lo grabo como ¿Qué pone en mi boceto? En mi boceto pone que se llama Verificar.php Pues verificar.php ¿Vale? Fijaos, parece una tontería Pero solo el hecho de haber hecho el boceto Hace que yo ahora no tenga que empezar a inventarme nombres Que parece una tontería Pero ya es algo que me estoy ahorrando ¿Vale? Por eso los 5 o 10 minutos De análisis inicial ¿Vale? Vale Entonces me dice 0 ¿Me están posteando usuario y password? Pues voy a ver ¿Vale? Digo if Is set ¿Vale? Si está el seteado El post ¿Vale? Dólar barra baja post Os recuerdo es una raya asociativo Que accedo a través de nombres de claves ¿Vale? Perdón ¿Vale? Voy a hacerlo un poco más pequeño Porque si no aquí no se ve nada ¿Vale? Si está seteado El usuario Y Vamos a hacerlo con los dos ¿No? Está seteado Dólar barra baja post Password ¿Vale? Si están seteados los dos ¿Qué hago? Tiro para adelante Y si no Lo pone aquí ¿Vale? Si sí Pues tiro para adelante Recupero password Si no Le manda login.php ¿Vale? ¿Qué no? Pues le manda login.php ¿Vale? ¿Cómo? Pues con lo del header Vale Ok Ya me olvido ¿Vale? A partir de aquí Tengo claro Que me están Posteando Usuario Y Password ¿Lo veis eso? ¿No? Porque si no Ya le habría echado fuera En el momento en que yo hago esto Deja de ejecutarse esa página ¿Vale? Esa página deja de ejecutarse O sea Si yo debajo de esto pongo Echo Hola Esto ya no se ejecuta Ya Porque ya se ha ido ¿Vale? Bien Entonces a partir de aquí Tengo claro que me están Posteando usuario Y password ¿Vale? Entonces ¿Vale? Me voy de aquí Primero Entonces sí, sí Recupero usuario Y password Vamos a ver Recupero usuario Y password Digo ¿Vale? A partir de aquí digo A ver Usuario Es Dólar barra baja post Usuario O sea Esto de aquí Lo puedo fusilar Y el password Es Esto de aquí ¿Vale? Ya tengo el usuario Y el password Bien 1.a 1 Recupero usuario Y password Bueno Aquí hay un paso Que me he saltado Que es comparo ¿Vale? O verifico Si está ok ¿Vale? Bien ¿Cómo voy a hacer eso? Me voy a llamar a una función Que se va a llamar Verificar Verificar Credenciales Por ejemplo Y lo voy a pasar El usuario Y el password ¿Vale? Y esto Voy a hacer que esta función Devuelva Si está verificado O no ¿Vale? Verificado ¿Ok? Entonces esta variable Vale true Si el usuario está bien O sea Y false Si no ¿Vale? Esto es una función Que se va a cargar De hacerlo Bien Ahora luego Lo vamos a hacer Si está verificado ¿Vale? Pues Le mando Va Creo la cookie ¿Vale? Esto lo que pone aquí Si es ok Creo la cookie Usuario Y en la cookie color Y lo envío al chat.php ¿Vale? Esto sería ¿Vale? Le creo Si no Si no ¿Qué? A login otra vez ¿Vale? Otra vez A login Vale Bien Paro el vídeo ¿Vale?